Buenas tardes, a todos. Tuvieron una buena noche. Hoy voy a cantar una de las canciones que recibí en español. Mi amiga Ana me ayudó a traducir algunas de las canciones y enseñándome a pronunciarlas. Esta canción se llama Eterna. Soy ilimitada por siempre. Invariable metileito en la luz que soy bien brillante. Alma eterna, nunca nacida. Hija inocente, santa hija. Soy divina amor, pura presencia, brillante, plena, creación unica. Alma eterna, nunca nacida. Iga infinita, santa hija. Soy silencio eterno. Estoy en todas partes, soy celestial y santa, único ser. alma eterna, nunca nacida. Hija inocente, santa hija. Soy divina amor, pura presencia, brillante, plena, creación unica. Alma eterna, nunca nacida. Alma eterna, nunca nacida. Dios, amor eterna, no nacida. Dios, amor eterna, no nacida. Dios, amor eterna, no nacida. Hija inocente, santa hija. Hija inocente, santa hija. Soy divina amor, pura presencia, brillante, plena, creación unica. Soy divina amor, pura presencia, brillante, plena, creación unica. Soy eterna. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Beautiful, beautiful. We ask you to write down your prayers and your questions. y uno de ustedes escribió quiero saber qué voy a hacer con el resto de mi vida eso era todo y con Svava cantando esa canción de apertura eso es un ejemplo con lo que vas a hacer con el resto de tu vida Svava no creció como una cantante o una guitarrista recientemente recibió el regalo del Espíritu no creció recibiendo canciones del Espíritu pero luego recibió como cien canciones también la música recibió la música y recientemente surgió la idea de cantar algunas canciones en español y ahora la escucharon por la primera vez y hay más por venir y esto es un ejemplo de tener disposición no tienes que ser famosa no tienes que tener dinero no tienes que tener muchas habilidades y muchas habilidades simplemente tienes que tener la voluntad de ser utilizada por el Espíritu Santo para tener una apertura mental incluso cuando el ego no lo quiere y dice no, no es posible que tú hagas eso todas las dudas y los miedos y eso es lo que tú vas a hacer con el resto de tu vida vas a ser la luz del mundo vas a dejar que el Espíritu Santo utilice tus habilidades de forma que bendiga al mundo incluso cuando las habilidades son desarrolladas en un sistema del ego porque en el cielo no hay habilidades no hay palabras simplemente puro amor y luz el Espíritu Santo tiene que utilizar lo que el ego fabricó palabras, música quizás son acciones como la danza o pintura o sonreír son muy capaces de sonreír eres capaz de abrazar eres capaz de extender este amor de gracia y mientras practican sienten que sale de ustedes de forma muy natural los milagros son involuntarios incluso no tratan de conscientemente pensar qué es lo que van a realizar simplemente se unen con el Espíritu Santo simplemente se fusionan con el Espíritu Santo y aprender a aceptar las cosas tal como son entonces su función es siempre el perdón pero esto no está definido por la forma porque el perdón es del Espíritu para la mente esto no es acerca de comportamiento no es tratar de comportarse bien no es tratar de hacer las cosas de forma correcta y evitar las cosas incorrectas el Espíritu Santo no piensa así no ve cosas buenas y malas simplemente dice el mundo es una proyección de tu mente y mientras tú percibas la proyección y juzgues la proyección positivo o negativo en términos de mejor o peor ese es el problema es por eso que las enseñanzas de Jesús pueden ser resumidas en no juzgues pero este es un estado mental de quietud en donde no hay preferencias es pura aceptación y es por eso que es tan quieto incluso una preferencia es un juicio pero el Espíritu Santo puede utilizar lo que parece ser del ego incluso las preferencias para deshacerte de las preferencias lentamente y lentamente para alcanzar un estado de aceptación perfecta en el cual ves al mundo y vas ahhh todas las cosas son igualmente aceptables porque son todas mi mente no están fuera de mí para nada la proyección fue un truco siempre he sido un y unificado siempre fue uno y unificada en ciencia esto es el campo cuántico entonces si tienes dificultad con los términos religiosos quizás fueron criados con el catolicismo penitencia, el castigo sacrificio ninguna de esas ideas son verdad entonces quizás tienes que tomar una ruta científica y entrar al campo cuántico el Espíritu Santo no le importa cómo llegues allí no juzga un camino mejor que el otro camino hay muchos caminos a Dios pero todos se encuentran en el perdón pero todos se encuentran en el perdón ese es el único requisito es por eso que al principio de un curso de milagros Jesús dice esto es un curso requerido no dice que el libro es requerido porque hay muchos caminos pero sí significa que el perdón es requerido y como dije anoche es muy simple es tan extremadamente simple es verlo falso como falso es por eso que es tan pacífico no es engañado por las ilusiones de forma calma puede observar el mundo imagínense a Jesús mirando el mundo desde la cruz el cuerpo está sangrando un soldado romano viene y piensa que va a poner vinagre en la boca seca de Jesús pero la mente de Jesús es tan quieta todas las cosas son igualmente aceptables la sangre no significa nada el vinagre no significa nada él mira debajo y ve a la Madre María llorando sus llantos no significan nada porque alcanzó un estado mental de samadhi que tú perfecta y esta mente es tan quieta y vasta no se encuentra en el cuerpo nunca estuvo en el cuerpo nunca deja el cuerpo porque nunca fue al cuerpo es eterna como la canción es eterna y hoy tuvimos un buen tiempo comentando acerca de esta sesión porque podemos sentir sus corazones y podemos sentir sus oraciones anoche y muchos de ustedes no están interesados en virus y insectos están interesados en cómo dejar ir la culpa en mi mente acerca de mi mamá, mi papá el virus el virus no es nada comparado con la culpa y mis hijos las expectativas de mi pareja derrotar a mi familia podemos sentir sus oraciones sabemos dónde se encuentra su mente el virus no es nada el virus no es nada comparado a la culpa lo cual trataste de vivir con tu vida diaria mucho antes de que existiera este virus probablemente luego también a menos que quieras unirte en encontrar el escape la feliz corrección que está habilitada en este instante entonces nosotros estamos muy familiarizados con esta idea del autoconcepto para ponerlo de forma simple Dios es amor Dios es eterno y Dios no tiene idea acerca del ataque ¿por qué Dios va a saber lo que es el ataque? si Dios es puro amor entonces Dios no tendría idea acerca del ataque pero el ataque es la creencia en la separación entonces el ego es la creencia en lo imposible y si tú crees en el ego crees en lo imposible y no ven que ahí es donde la culpa y no ven que ahí es donde viene la culpa creer en algo que es imposible creer en algo que Dios no creó tratarte de tener una identidad aparte de Dios si Dios te creó perfecto como la idea de Cristo y tú intentas hacer algo distinto a eso ahí es donde proviene la culpa y luego se proyecta en el mundo mi madre hizo esto cuando yo era una niña o mi padre hizo esto o soy víctima de estas circunstancias tuve esta enfermedad este problema mental es todo como Shakespeare decía mucho que ver de nada y todo viene del ataque propio Dios no se fue a ningún lado Dios sigue siendo Dios el amor es amor la eternidad permanece la eternidad permanece allí pero esta creencia loca en el ataque hacia uno mismo tratando de hacer o crear una identidad diferente es el único problema y cuando ustedes ven que el problema está en el mundo no ven el problema en su mente no están viendo que están atacando su propia mente dicen oh Espíritu Santo tengo problemas financieros necesito dinero para viajar 40.000 pesos realmente no tienen elementos físicos o enfermedades físicas de vuelta eso es una proyección en la creencia en el ataque y no tienen problemas interpersonales pueden orarle al Espíritu Santo y decirle por favor ayuda a sanar a mi pareja por favor cámbialo no puedo vivir otro día despido por favor voy de rodillas mi relación con mi familia con mi madre mis hijos todo esto es una proyección de un pensamiento de ataque entonces lo que estábamos hablando esta mañana es que el único problema es un problema de identidad quizás algunos de ustedes conocen al máster de India Ramana Maharshi su camino de vuelta a Dios fue simplemente hazte una pregunta pero pregúntela una y otra vez cada momento de cada día para toda tu vida sigue repitiendo esta pregunta ¿quién soy? y dice si realmente haces esto lo cual es muy difícil pero si realmente lo haces va a llegar un punto en el que su mente va a estar en silencio y la pregunta va a dejar de ser entonces Jesús nos está dando un curso de milagros y es un poquito más fácil de practicar de quién soy yo le da un poco de variedad con 365 lecciones le hace un poco de cambio y dice practica con toda tu vida trabaja con tu familia cuando viajas de hecho es un camino muy práctico de regreso a Dios porque encuentra tu mente en donde tú crees que te encuentras tú crees que estás en el tiempo y el espacio crees que eres una mujer o un hombre en esta cultura en esa cultura Jesús dice no hay problema puedes practicar en donde tú crees que te encuentras ahora el curso se tradujo en 17 idiomas y más están viniendo funciona en cada cultura, en cualquier situación puede estar en prisión en la pena de muerte y si te dejan tener el curso en la prisión podrías practicar tus lecciones diarias esta pared no significa nada esa pared no significa nada incluso si estás en solitario ese cielo no significa nada ese piso no significa nada ese piso no significa nada ese pie no significa nada no, todavía estarían practicando incluso si estén encadenados en una prisión si te traen un plato de comida una vez al día esta comida no significa nada esta comida no significa nada simplemente practicarían sus lecciones para entrenar su mente a liberar el significado que le has dado al mundo y dejar que el significado del Espíritu Santo te sea dado en vez de ese Buda enseñaba vacía tu mente de hecho todos los místicos y santos de todas las tradiciones enseñan lo mismo vacía tu mente entonces Jesús te dice vos vas a tener algo que se va a encontrar allí en tu mente cuando saques todos los pensamientos de ataque y dice ese es tu sueño feliz eso es lo que permanece antes de despertar de este sueño el cual parece una pesadilla primero tienes que tener un sueño feliz y luego te despiertas del sueño para siempre y estás de regreso con Dios en donde siempre estuviste pero te olvidaste por este pensamiento de ataque entonces el problema no es lo que tú piensas que es el problema es aferrarse a un autoconcepto el cual es tu ser de personalidad y todo el mundo que rodea a tu ser de personalidad y todo el mundo que rodea a tu ser de personalidad cuando tú te despiertes no dejas el mundo atrás porque el mundo no continúa era una alucinación era pura imaginación cuando te levantas de un sueño a la noche no piensas vas al baño ¿dónde está ese oso? no vas a trabajar ¿dónde está ese oso? ¿dónde está el oso? no cuando te despiertas vas estoy feliz de que ese sueño se haya acabado no sigues pretendiendo que sigues soñando entonces como este mundo es una alucinación cuando te despiertas se va de hecho nunca fue simplemente dejas de alucinar lo que nunca fue real la eternidad es real el tiempo y el espacio no lo es muchos de ustedes están familiarizados con la Biblia ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis y estoy orgulloso de decir bueno, al menos Génesis fue en mitad de razón Génesis fue en mitad de razón porque en Génesis dice que Dios creó el cielo y la tierra entonces es en mitad de razón Dios sí creó el cielo no estamos hablando de planetas celestiales no estamos hablando de planetas celestiales y galaxias estamos hablando del amor abstracto y la unidad eso es lo que es el cielo es Dios y la tierra y las galaxias los planetas los agujeros negros todo eso es una proyección del ego entonces no puedes saber quién sos mientras creas en el tiempo y el espacio pero cuando perdonas el tiempo y el espacio automáticamente recuerdas quién tú eres como una creación eterna de Dios entonces la clave es tienes que tener disposición de seguir al Espíritu Santo y seguir las instrucciones del Espíritu Santo mientras te percibas a ti mismo en una percepción fragmentada es un autoconcepto no importa realmente lo que es tienes que entregar este autoconcepto al Espíritu Santo y decir utilízalo ayuda a deshacerme de él entonces en el curso de milagros entonces en el curso de milagros hay autoconceptos sugeridos el cual Jesús ofrece uno de ellos él llama el maestro de Dios entonces dice es muy difícil simplemente saltar al cielo te voy a dar un autoconcepto que el Espíritu Santo puede utilizar quizás él pueda cantar atrás de ti como Svava o bailar a través tuyo o quizás sonreír y abrazar y eventualmente vas a tener que entregar este autoconcepto también porque quien tú eres es mucho más allá del profesor de Dios porque quien tú eres es mucho más allá de un maestro de Dios eres el Cristo pura luz y otro concepto que utiliza es obrador de milagros ¿cuántos de nosotros crecimos pensando que seríamos obradores de milagros? ¿alguno de ustedes tuvieron padres que en el desayunos les decía vos vas a ser un obrador de milagros? no el mío me decía termina tu comida no hay postre al menos que termines todo tu plato haz tu tarea y estate a tiempo y sea un buen hijo una buena hija no decían tú vas a ser un gran obrador de milagros pero Jesús está diciendo que vamos a ser obrador de milagros sigue siendo un concepto pero es algo que el Espíritu Santo puede utilizar para expandir tu percepción expandir tu conciencia llevarte más y más cerca al sueño feliz entonces el Espíritu Santo tiene que cambiar el autoconcepto del ego por otro concepto del ego que tienen más expansión y son un poco más flexibles a veces conocen a personas y sienten que son muy rígidas muy duras muy cerrados mentalmente entonces el Espíritu Santo tiene que dar experiencias para que se sientan más expansivos ligeros más suaves más flexibles esos son niveles de conciencia donde el Espíritu Santo te está llevando más lejos y más lejos pero toda la conciencia es el dominio del ego Dios no creó niveles Dios no creó la conciencia Jesús nos dice que la conciencia fue la primera división y tiene niveles y puede ser entrenada no tiene nada que ver con el cielo no tiene nada que ver con el sueño feliz pero es un sistema que puedes empezar a utilizar y muchos de ustedes habrán escuchado de eleva tu conciencia eso es muy práctico ese es el Espíritu Santo trabajando contigo dándote autoconceptos más expansivos puedes empezar como una hija o hijo un miembro de una familia de cierta cultura hablando ciertos idiomas eso es muy básico ese es el principio y a medida que haces el trabajo espiritual entrenas tu mente empiezas a sentir soy más que una hija o un hijo yo sé que tiene que haber más más que un marido o mujer más que una hermana o hermano hay algo que se está elevando estoy siendo más arriba y arriba y me siento más expansivo ese es el trabajo del Espíritu Santo ves que tan práctico esto es nada te es arrebatado simplemente dan otro concepto que es un poco más elevado de cierta forma recuerda que en el cielo no hay arriba o abajo son simplemente símbolos términos de la conciencia entonces vamos a utilizar ejemplos hoy porque nosotros nos entregamos al Espíritu Santo y en el tiempo y el espacio David parece tener una madre y padre abuelos hermanas y Francis tenía una madre y una madre y un padre hermanas relaciones vamos a utilizar ejemplos de nuestras parábolas para darte ejemplos de cómo funciona esto porque a medida que nos aferremos a estos roles y autoconceptos los cuales te recuerdo Dios no creó es por eso que tienen culpa porque Dios no los creó son proyecciones del ego entonces vamos por un proceso de dejarlas ir entonces yo creo que es muy importante saber acerca del contexto más grande porque de forma contraria cuando realizamos la pregunta ¿qué es lo que tengo que hacer? vamos a tener miedo acerca de qué es lo que nos va a pedir el Espíritu Santo que hagamos como si hubiese un sacrificio o una pérdida que es requerida de nosotros entonces esta mañana yo leí una línea de una lección y la lección es tengo una función que Dios quiere que yo desempeñe y en esa lección hay una línea que sobresalió para mí dice que el perdón representa tu función en la tierra porque en la tierra necesitas los medios para dejar ir la ilusión ¿y por qué eso sobresalió para mí? porque me di cuenta que todo lo que tiene significado para mí aquí es simplemente el medio para dejar ir las ilusiones entonces todo lo que tengo que realizar todos los medios que tengo aquí son dados por Dios para dejar ir las ilusiones y esa es la única forma de dejar ir la culpa y el miedo entonces esta mañana cuando estábamos hablando acerca de esta semana dijimos que quizás íbamos a abarcar ciertos temas pero al principio vamos a ir a la raíz porque esto es algo que todos nos podemos relacionar incluso en la cultura sudamericana y la cultura de la que yo vengo los conceptos de familia son muy gruesos y trae mucha culpa en el autoconcepto y yo me di cuenta cuando David estaba hablando acerca del intercambio de autoconceptos el Espíritu Santo quiere que tomemos el autoconcepto de un orador de milagros incluso cuando parece que estamos en una construcción familiar también puedes seguir siendo un orador de milagros en vez de una madre o una hija pero si te aferras al concepto de madre e hija y no lo dejas ir cuando es tiempo para que tú superes ese concepto no vas a poder satisfacer tu función como orador de milagros entonces realmente el concepto de familia y las relaciones familiares es un ejemplo de este autoconcepto muy grande pero el problema siempre parece ser específico entonces vamos a comenzar allí pero vamos a sacar las capas del velo y realmente ver por qué tenemos tanta culpa y cómo deshacernos de ella porque hay alguna forma de dejar ir la culpa y dejar que todo sea como es tenemos que dejar que el Espíritu venga y nos guíe entonces empecemos dándoles ejemplos prácticos cuando el curso vino a mi vida 34 años atrás me llevó un tiempo hasta darme cuenta que tuve que dejar ir todos mis pensamientos acerca del futuro si iba a ser un orador de milagros porque si tenía ambiciones y objetivos futuros no podía estar completamente presente con Jesús iba a seguir pensando acerca del pasado proyectando un futuro y realmente no presente y tienes que estar presente para ser un orador de milagros entonces me di cuenta que tenía que dejar ir todos los conceptos acerca del futuro eso incluía la educación porque había completado 10 años de universidad graduación graduado y posgrado Jesús dijo si hiciste suficiente de esto ahora yo te voy a educar vas a seguir mis instrucciones no necesitas profesores ni libros puedes seguir utilizando el curso si quieres pero pon atención en mí porque yo voy a dirigir tu vida de ahora en más y yo dije ¿qué te refieres con mi vida? y dijo eso significa todo lo que vas a comer y no comer a dónde vas a ir a quién te vas a encontrar tú piensas que tú estás a cargo de las relaciones tú piensas que tú estás a cargo de las relaciones oh, esa es una mujer muy linda por ahí no, no yo te voy a dirigir todas tus relaciones tú no tienes control sobre esto de hecho, me estás dando el control acerca de toda tu vida en esta tierra porque si de hecho quieres hacer un orador de milagros y liberar tu mente de culpa tienes que dejar que yo sea el conductor del auto y tú puedes irte al asiento del pasajero y disfruta el paseo entonces para mí el ego tuvo una reacción y fue como no, 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 esto es demasiado y me dijo ¿tú quieres ser libre de culpa? ¿quieres ser feliz? entonces tienes que seguir mis instrucciones yo te doy las instrucciones y luego tienes que decidir si seguirlas o no seguirlas y rebelarse y esto es lo mismo para todos nosotros pero les voy a dar un ejemplo específico de lo que Francis estaba hablando pero les voy a dar un ejemplo específico acerca de lo que estaba hablando Francis vayan muchos años para adelante en el guión Jesús nos está mandando a Francis y a mí a China y llegamos a Beijing hacemos muchos encuentros las personas vienen de todas partes de China porque mis escrituras fueron traducidas al mandarín y spread alrededor de todo China entonces cuando fuimos por primera vez a Beijing más de 100 personas aparecieron y tienen sed por esta verdad y vinieron de todas partes de China entonces es muy poderoso muchas sesiones de expresión sanación mucha emoción las personas estaban muy reprimidas impresiones intensas salían porque le damos las bienvenidas dinos dinos qué se encuentra en tu corazón y ellos tenían emociones tan reprimidas era como una explosión entonces seguimos viajando más tours volvemos a China y de hecho estuvimos allí seis veces diferentes pero yo quiero utilizar el ejemplo del autoconcepto de madre e hija una vez volvimos llegamos a Beijing y hay tantas personas que quieren conocernos invitaciones vienen ven aquí para la cena por favor compartan aquí con nuestro grupo incluso había un hombre que quería estuviera en una organización sin fines de la cena en China yo decía no por favor pero tuvimos muchas invitaciones pero la madre de Frances vive en Beijing y como muchas madres no ha visto a su hija por mucho tiempo su hija está en la ciudad entonces le manda un mensaje a su hija y le dice ¿cuándo nos vamos a encontrar a almorzar? quiero conocer a David Frances mira perdón mamá no hay lugar no hay lugar literalmente estamos ahí como oradores de milagros para compartir estas profundas enseñanzas de iluminación en una de las ciudades más grandes del mundo en una de las ciudades más grandes del mundo con millones de personas y nuestro calendario está completo bueno Frances Frances puede decir que su madre no estaba feliz con la respuesta pero cuando eres un trabajador de milagros estás siguiendo al jefe y no estás siguiendo las reacciones y respuestas de los personajes en el sueño tú puedes seguir desde allí ella quiere tener la cena conmigo y quiere conocer a David pero tenemos tantas personas que quieren conocer a David para expresar su corazón es su vida conocer a David y para eso nosotros estamos allí entonces cuando mi mamá me dijo puedo tener la cena contigo y conocer a David esa realmente no es la prioridad para el espíritu entonces le dije que no tenemos tiempo para ella y ella estaba muy enojada y dijo ¿cómo puedes decirme eso a mí? pero yo le dije esto simplemente es un hecho yo le di el contexto entonces lo que sucedió al final del viaje David salió de China primero y yo tenía un par de días más para quedarme allí entonces sí me encontré con ella y ella quería tener conversaciones de madre e hija ¿cómo lo suficiente? ¿tienes ropa nueva? ¿estás enferma? todas esas cosas y yo le dije no quiero hablar acerca de esto y ella dijo ¿a qué quieres hablar? y yo le dije esta es mi misión ahora esto es lo que estoy haciendo acerca de mi vida y ella dijo yo quiero saber dime más y yo le dije bueno de hecho todas las enseñanzas de David están en la página web entonces si realmente quieres saber quizás quieres leer la página web porque está todo en mandarín porque verdaderamente mi llamado es unirme con el Espíritu y ser dirigida para cumplir con el perdón en mi propia mente y no puedo tener dos roles al mismo tiempo entonces mi madre de hecho fue y leyó toda la página entonces el último día cuando iba al aeropuerto entonces cuando fuimos a hacer shopping primero me dijo leí la página y David habla acerca de que este mundo no es real ella no lo podía creer ¿qué significa eso? porque ella es atea ella no cree en Dios simplemente muy científica entonces eso no era un contexto para ella entonces estaba muy sorprendida acerca del contenido de la página y dijo y dijo y si no hay mundo entonces ¿qué acerca de nosotras? ¿cómo es nuestra relación? entonces ahí yo sentí que había un deseo muy profundo de saber ella realmente quería tener esta pregunta sincera respondida y nosotros oramos juntas y obtuve la respuesta del espíritu y entonces yo le dije la respuesta es la relación entre el señor del sueño y el personaje del sueño y ella dijo ¿qué significa eso? y yo le dije bueno cuando sueñas un sueño en la noche hay muchos personajes todos parecen muy reales tienes relaciones con ellos tienes emociones con ellos pero realmente están todos siendo soñados por ti y esa es nuestra relación y yo estuve muy sorprendida por mi propia respuesta esa no es una respuesta que yo le hubiese dado a mi mamá como yo la conozco salió de mí de forma involuntaria pero esa fue la respuesta perfecta ¿cómo sé que fue la respuesta perfecta? porque después de esa respuesta ella pausó por un largo tiempo y su respuesta fue ¿quién soy yo? esa es la única pregunta y eso me choqueó a mí entonces yo ahí pude ver que eso era todo para mí para ver que los milagros suceden involuntariamente si yo transijo y cumplo el rol de hija y reacciono a una madre que yo pienso que conozco esto no hubiese sucedido y esta es de hecho la forma en que yo interactuo con mi madre este es uno de muchos ejemplos que muestra el potencial de una relación muy milagrosa y ese es un gran ejemplo de un milagro en donde estás ahí para confiar en el Espíritu y escuchar y cuál es tu función como un abogador de milagros y no tienes otra función y entonces la forma en que sucedió el reflejo vino porque su madre tenía una pregunta muy sincera ella ama a su hija ella se siente curiosa acerca de esta página tú dices que no quieres hablar de madre e hija ¿qué quieres hablar? ella está preguntando algo para obtener una respuesta y luego lee toda la página y ella no entiende o no entiende lo que dice pero sigue amando a su hija entonces sigue preguntando ¿qué significa eso? ¿cómo es nuestra relación? este es el trabajo del Espíritu porque en el profundo de nuestro corazón tenemos mucho amor y queremos saber las respuestas y su madre está muy curiosa ahora les voy a decir el resto de la historia porque se vuelve mucho más expansiva que esto eso fue solo el principio incluso aunque su madre es una atea a medida que pasó el tiempo a medida que pasó el tiempo su madre tuvo una experiencia mística ahora tiene una experiencia que hay algo más allá del mundo que ella sabe eso es correcto la experiencia mística sucedió a los científicos 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 no importa lo que pienses que eres en este mundo Dios puede oh Dios puede ¡vum! come through y normalmente la gente dice ¿qué fue eso? no puedo decir a nadie acerca de eso estoy loco yo era uno con todo entonces su madre tiene una experiencia mística y entonces llama a su hija para preguntarle ahora en vez de como una hija como una profesora espiritual ¿qué hago ahora? ¿cómo le puedo decir a mis amigos? mis amigos van a pensar que estoy loco si les digo esto entonces cuando ella se mantuvo de verdad con su función de oradora de milagros su madre se refleja primero curiosidad luego sabiduría entonces la única pregunta es ¿quién soy? sí, eso es sabiduría atravesándola de la madre ese es el espíritu y luego la experiencia mística en la cual fue sorprendente y choqueante pero ahora quiere conectarse con Francis como una amiga y profesora espiritual no como una hija y así es como sucede para todos nosotros y este es un ejemplo muy profundo y práctico y así es como la culpa entre nosotros se deshiza no se deshace sosteniendo una postura de madre e hija una con las otras y tratar de minimizar los problemas esta es una forma que transciende el concepto de madre e hija y yo siento que todos nosotros estando aquí estamos siguiendo un llamado muy profundo quizás no somos conscientes de qué significa este llamado pero este llamado nos está llamando fuera de todos estos conceptos y si nosotros peleamos no nos vamos a sentir satisfechos pero todos somos presentados con oportunidades de liberarnos y ser un orador de milagros también lo que vamos a realizar esta semana es mirar películas que están llenas de ejemplos acerca de lo que estamos hablando ese va a ser el tema en las películas entonces ahora estábamos hablando de deshacer el concepto de madre e hija déjenme darles esto de un ángulo diferente porque digamos que su autoconcepto no está enfocado como madre e hija digamos que sos una persona de negocios muy exitosa y lidias con millones y millones de dólares tienes una secretaria tienes empleados tienes toda una compañía sirviéndote porque tú eres el CEO el Ejecutivo Principal puedes comprar todo tipo de cosas con ese dinero tú crees que eres poderoso tú crees que eres mejor que otras personas que son pobres porque tú eres exitoso tú has elevado a la cima de la sociedad te has elevado a la cima de la sociedad y sos muy respetado por tu estatus y el Espíritu Santo es como nada de eso es verdad pero tengo que encontrar una forma para que veas que estás alucinando todo tú crees que estás encima del mundo mucho mejor que los billones pero no lo estás nada de todo eso es cierto entonces tenemos una película con ¿qué es el nombre de familia? con Nicolas Cage y ahí viene un ángel y el ángel es un hombre sin hogar hablando a este hombre tan poderoso y el hombre de negocios le dice al ángel yo tengo una buena vida de hecho mi vida es perfecta y el ángel le dice ¿de verdad? ¿tú realmente crees que tu vida es perfecta? y él le dice sí, lo es y el ángel sonríe y dice oh, esto va a ser tan divertido entonces el ángel con la ayuda del Espíritu Santo le manda a este personaje y el ángel de Nicolas Cage en otro escenario le manda a este personaje a otra escena de vida y así él está en su cama en la mañana y nota que la cama es diferente y mira y tiene una esposa era una mujer que había estado años atrás pero él dejó ir la relación nunca más la llamó puso todo su esfuerzo en el dinero el éxito ahora el ángel cambia el escenario y ahora su novia es su esposa y él oh no y todo su mundo cambió y luego los hijos vienen y salten en la cama su vida le evitó su hija e hijos y el ángel dijo sí, esto va a ser divertido ahora y trabaja en una compañía de ruedas vendiendo ruedas para sobrevivir todo su autoconcepto está temblando y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene que utilizar todo este contraste entonces ahora el Espíritu Santo está usando el autoconcepto de la familia para quebrar el orgullo de este autoconcepto de negocios entonces este es otro ejemplo no se trata de dejar ir cosas en el mundo no se trata de dejar ir cosas en el mundo pero sí entregárselas al Espíritu y decir ayúdame a liberar mi mente de esta culpa porque no importa cuál sea el autoconcepto al cual te estás aferrando y hay muchos pero Dios no creó ninguno de ellos todos inducen la culpa y todos somos llamados a ser obradores de milagros y maestros de Dios a veces estoy hablando con un grupo alrededor del mundo y yo menciono la palabra santo y yo menciono la palabra santo y ellos dicen oh santo Peter santo Francisco oh sí madre Teresa santa Teresa esos son los santos y yo les digo eso es tú y ellos dicen yo no soy santo si me conocías sabrías yo no soy santo y yo les digo no es tú como soy yo un santo y yo les digo sos un santo en entrenamiento cada uno es un santo en entrenamiento y si el curso de milagros es tu camino definitivamente sos un santo en entrenamiento quizás sin resistencia a las lecciones mi santidad bendice al mundo mi santidad bendice todo lo que veo las personas me dicen que hacen las lecciones y cuando empiezan a leer las lecciones acerca de la santidad se vuelven muy preocupados cierran el libro Jesús tienes a la persona incorrecta muchas cosas pero la santidad no es una de ellas pero de hecho somos santos y es arrogante pensar que somos otra cosa todos estos roles toda esta culpa toda esta oscuridad es realmente arrogante creer eso acerca de ti mismo cuando Dios te creó perfecto es como decirle a Dios no, estás equivocado yo soy terrible yo no soy así pero eso es muy arrogante entonces que sería humilde aceptarte a ti mismo como un santo en entrenamiento practica el perdón dejar ir las ilusiones volverte más humilde más pacífico más quieto más sereno más sereno eso es una aproximación más acertera de tu verdadero ser eso es una definición más humilde entonces realmente le digo a las personas todo el tiempo eres un santo en entrenamiento unámonos con el poder de la oración y el poder en nuestra mente para darnos cuenta que esto es verdad el santo es solo otro concepto de nuevo quien tú realmente eres como el Cristo es mucho más allá que los ángeles es mucho más allá de los santos es más allá de las mariposas es mucho más allá de los pájaros es más allá de las rosas y las lirias quien tú eres es lo único que puedes saber con certeza y solo te puedes conocer a ti mismo como el Cristo el resto es una ilusión pero ahí ves como son los pasos primero eres esta persona en esta familia y luego encontré este libro y lo encontré lo encontré lo encontré lo pateo le déjate de mí y te rebeles y te resistes y claro, el ego no está contento dice, sal de aquí lo dejás dentro de tu casa pero pones tus plantas sobre él lo usas para parar la puerta lo decoras si es demasiado peligroso pones una manta encima haz una mesa algo por el estilo pero eventualmente lo abres porque es mucho sufrimiento mucho miedo y dolor y estás listo a empezar a ser un santo en entrenamiento y luego dejás que venga a través de ti y luego dejás que venga a través de ti dejás que tus habilidades sean utilizadas ni Francis ni yo nos vimos como oradores públicos cuando Francis era una niña era atea en una familia atea en una familia atea era muy inteligente she got a scholarship en la Universidad de Chicago en la Universidad de Chicago academia became very educated muy educada ended up working in business starting her own business tenía su propio negocio tenía su propio negocio se casó tenía un par de casas se volvió muy exitosa en los ojos del mundo y luego comenzó el santo entrenamiento en donde dejó ir todo todo y para mí yo era muy tímido no hablaba para nada fui al colegio 10 años de universidad traté diferentes profesiones nunca tuve mi propio negocio nunca fui dueño de ningún tipo de casa y luego y luego Jesús me dio y luego yo dije está bien no estoy feliz voy a confiar ¿qué tengo que hacer? dame todo dame tu mente tu futuro tus posiciones dame tu pequeño dinero en tu cuenta ok no era tan exitoso como Francis pero sí le di todo lo que tenía y dije ok puedes tenerlo todo tú eres el que conoce la felicidad y yo soy el que trató encontrar la felicidad por muchos años y muchas formas y todo falló nunca alcancé la felicidad duradera así que te voy a probar Jesús me dijo quiero que te comprometas toda tu vida y luego vamos a trabajar ok y lo que sucedió fue el mundo empieza a desarrollarse en formas que nunca te hubieses imaginado cuando yo era un niño no me gustaba viajar no me gustaba viajar no me gustaba viajar no me gustaba viajar para nada y ahora y ahora puedo decir este cuerpo ha estado en 44 países alrededor del mundo muchas veces una vez Francis y yo estábamos en un hotel en China y completamos un tour mundial todo alrededor del mundo y estamos en el hotel y yo le digo ¿estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo? ella dijo sí tiene otro tour mundial y luego entonces con el espíritu trabajando en un día ella buscó todos los vuelos un segmento de vuelo todo alrededor del mundo de nuevo y acabamos de terminar uno y ahí fue ella dijo ok aquí hay un printout vamos a ir esta ciudad esta ciudad para hacer más encuentros como este así en un día nuestro próximo mes eso simplemente eran meses para ir alrededor del mundo de nuevo y les digo esto como un ejemplo en qué tan entregado tienes que estar para hacer la voluntad de Dios a servir el plan y es por eso que podemos hablar acerca de estas ideas con tanta confianza porque vivimos detrás de ellas yo estuve viviendo el curso por 34 años entonces esto no es algo hipotético una posibilidad una posibilidad un potencial esto es una experiencia viviente si algunas personas dicen David está feliz o David está contento sonríe mucho sonríe mucho sonríe mucho a veces se empieza a cantar y empieza a cantar le gusta cantar no es muy consciente de eso tampoco quizás su voz no es tan buena que no parece que se importa o que se canta no le importa canta de todas formas es porque es todo involuntario y es porque David no está en control de nada de todo ello es simplemente el títere para que sea utilizado por el Espíritu para dar lo que yo quiero quedarme yo extendo sabiduría experimento la sabiduría das el amor experimentas el amor todo lo que tú extiendes lo fortaleces en tu conciencia y así es como aprendes que eres el Espíritu y no el cuerpo y que nunca fuiste un cuerpo es una alucinación incluso profesores como Deepak Chopra dicen que el cuerpo es una proyección parece regenerarse una y otra vez el cuerpo que estás mirando ahora no es el que tenías un año atrás está simplemente siendo proyectado entonces el cuerpo es como una imagen de emoción de tu sistema de creencias entonces el cuerpo es lo que está más cerca del proyector entonces tú mencionaste el sarcoma pero más allá del cuerpo de sarcoma parece haber muchos cuerpos ahora que tienen corona en vez de sarcoma tenemos un sarcoma y 10.000 muertos de corona pero todo es proyección incluso los cuerpos saludables entonces las supermodelas las que ves en las revistas son todas proyecciones también ¿y qué es un cuerpo saludable? no tiene significado como los cuerpos enfermos son dos proyecciones igualmente falsas ¿qué? ¿cómo puede ser esto? pensé que los cuerpos saludables eran mejores que los cuerpos enfermos Jesús dice no no le pidas al Espíritu Santo sanar tu cuerpo dice en el curso pide al Espíritu Santo sanar tu percepción del cuerpo mi percepción del cuerpo quiere decir que yo estaba errado acerca de cuerpos saludables y enfermos eso es la dualidad ves la división en tu mente en términos de cuerpos saludables y enfermos eso es lo que yo me refiero a un problema perceptual ves la división en el mundo en vez de tu mente y solo se sana cuando la ves en tu mente entonces espera un minuto si necesito preguntar al Espíritu Santo de ver al cuerpo de una forma diferente y una percepción diferente del cuerpo ¿me puedes dar una clave? ¿cómo sería esto? Jesús dice el Espíritu Santo ve al cuerpo como un medio de comunicación que tu mente puede utilizar para expandir tu percepción para encontrar el sueño feliz ¿qué? ¿es solo un medio de comunicación? ¿mamá es un medio de comunicación? sí, 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 sí papá es un medio de comunicación sí, sí, eso es lo que estás entendiendo es como si utilizaras tu teléfono eso es simplemente un medio de comunicación pero el problema es que piensas las personas en tu vida como más que un medio de comunicación oh, eso es mamá no sabes, nosotros tenemos una historia Jesús, ella me dio de nacer no, 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 Dios te dio nacimiento Dios es Espíritu tú eres Espíritu Dios te dio nacimiento tú estás alucinando esta identidad falsa donde tratas de ser físico y tienes culpa por todos los roles falsos que estás jugando ¿por qué no te despiertas y aprendes quién realmente tú eres? muchos centenarios antes de Jesús en Grecia los griegos se sentaban estaban en la sauna todo el día del otro lado estaban los romanos conquistando el mundo no los griegos ellos estaban en la sauna un pequeño baño ¿cuál es la naturaleza de la realidad? ¿cuál es la naturaleza de la realidad? esa es una buena pregunta es una buena pregunta es un placer en el agua es un placer en el agua los romanos están conquistando el mundo pero yo creo que hay preguntas más importantes ¿cuál es la naturaleza de la realidad? Plato Sócrates los pensadores los pensadores y saben lo que decían los griegos lo mismo que la madre de Francis dijo conocerte a ti mismo es el único punto es el único punto y su madre dijo lo que decían los griegos muchos centenarios antes de Jesús ¿quién soy yo? es la única pregunta que hay entonces con Jesús no necesitó sentarse en una pileta el Espíritu Santo dentro de él le dijo yo te voy a decir la respuesta a la única pregunta ¿quién soy yo? tú eres el Cristo y Jesús va a un río y John el Bautista viene a ir y empieza a baptizar a Jesús y una paja viene a volar y se queda en su cabeza y luego una voz desde el cielo dice este es mi Hijo amado del cual estoy muy complacido eso realmente sucedió eso sucedió Jesús obtuvo la respuesta la pregunta que los griegos sabían era muy importante Jesús fue el primero Jesús fue el primero a encontrar la respuesta eso es por eso Jesús se llamó el camino, la verdad y la vida porque escuchó y escuchó la respuesta y aceptó la respuesta dijo sí, lo soy y es por eso que podía decir cosas como antes de que Abraham sea yo soy porque él aceptó el yo soy el yo soy que es más primero que el tiempo eso es por eso que ustedes son santos en entrenamiento por una razón para aceptar el yo soy y esta es la función más santa que pueden tener y es por eso que estamos aquí en este cuarto y empezamos a darnos a esta función tan grande de perdón porque Jesús experimentó el verdadero perdón que en verdad no había nada que perdonar porque nuestra creación es perfecta pero sí liberó su mente de las ilusiones y mientras tú creas en las ilusiones eso es lo que estás perdonando realmente no estás perdonando a mamá estás perdonando el concepto que tienes en tu mente de mamá eso era simplemente un concepto de ego detrás de mamá está el Cristo detrás de papá está el Cristo detrás de todos nuestros hermanos y hermanas este velo de fragmentación está el Cristo es quien realmente somos entonces esto te da un contexto de lo que vamos a explorar juntos esta semana y traer muchos ejemplos y cualquier pregunta que venga déjala surgir quizás tienes el contexto y dices pero yo creo que es una excepción y Jesús dice no la verdad no tiene excepciones pero suena muy bien jesús pero suena muy bien jesús pero el ego nos dijo que si mantienes la verdad y no transiges vas a herir a tu familia y eso es de lo que yo tenía miedo if you don't play this role if you don't play this role you're going to hurt your mother si tú no cumples con este rol vas a herir a tu madre you're going to hurt the others who are playing this role vas a herir a otros que sí están jugando estos roles but the reality is far from it pero la realidad está más allá de eso we actually heal instead of hurt de hecho sanamos en vez de herir we heal what was hurting before sanamos lo que estaba hiriendo antes because Jesus says that you know don't of the world and my mother are sick entonces la percepción que yo sostenía del mundo y de mi madre está enferma entonces cuando yo cumplo el rol de una borradora de milagros en vez de la hija sana el dolor entonces es por eso que decimos que sanar y dejar ir el autoconcepto no son diferentes el aparente problema que se presenta de la muerte y la enfermedad y la culpa que aparece en la dinámica familiar tienen la misma solución así que es eso y tienes que darte cuenta que cuando entregas tu mente al Espíritu y tomas el propósito del Espíritu Santo del perdón todas tus relaciones van a iluminarse y se van a volver feliz entonces si le preguntes a Francis y a mí ¿cómo es tu relación hoy con tu madre? ¿cómo es tu relación hoy con tu madre? Francis tiene una relación muy abierta y libre ahora con su madre debido a la función que ella ha tomado por la función que ella ha tomado cada vez que yo voy a Cincinnati Ohio visito a mi madre visito a mi madre la madre de David que tiene alrededor de 92 años y vamos y cenamos y reímos y nos abrazamos y estamos en la felicidad ¿es que es un sacrificio? dejar de dejar el concepto de quien pensábamos que éramos y encontrarnos con ellos en el momento presente y rejuvenecernos en la felicidad eso no parece un sacrificio para mí el ego te va a decir oh, ten cuidado esto es un culto tu familia va a estar muy enojada contigo excepto Francis y yo seguimos nuestro corazón tenemos relaciones amorosas con muchas personas incluyendo nuestras madres porque es una reflexión de nuestro corazón porque es un reflejo de nuestra mente en el amor todos sean bienvenidos ven a alguien que no hayan visto hace tiempo como mi amiga Lily no la veía hace 15 o 16 años y nos encontramos de vuelta ¡yay! estamos en el milagro nada ha cambiado felicidad y felicidad son reales y es como una reunión pero realmente es la presencia del amor en nuestra mente que siempre está ahí y quiere extenderse y solo el miedo y los límites que ponemos en nuestra mente a través de las creencias del ego nos bloquean de ver claramente entonces estamos hablando de un camino que no tiene ningún tipo de sacrificio no hay penitencia no hay castigo no hay castigo porque Dios no sabe de castigos estas son todas ideas del ego y las verdaderas enseñanzas de Jesús son acerca de la inocencia y el amor y felicidad Jesús era amistoso era amoroso y es por eso que somos santos en entrenamiento porque estamos aprendiendo a ser reales nuestro verdadero ser pero tenemos que dejar ir estas creencias del ego el ego es inconsciente está empujado debajo en la mente y es por eso que necesitamos relaciones y es por eso que escuchamos música y es por eso que bailamos y es por eso que miramos películas y es por eso que leemos poesía dejando que la oscuridad venga hacia nuestra conciencia y si parece ser que sienten dolor o sufrimiento y su cara está llena de lágrimas es simplemente la oscuridad saliendo para ser liberada no están haciendo nada mal están orando ser sanados están orando por esa oscuridad están orando que esa inconsciencia que no se mantenga oscura por ejemplo si se cortan el brazo lo que la cortadura necesita una vez que empieza a secarse necesita aire sol necesita estar abierta la estimadura tiene que estar abierta para poder sanar y es lo mismo con nuestra mente nuestra mente tiene que estar abierta cuando la oscuridad viene y nos sentimos tristes no deberíamos criticarnos no deberíamos criticarnos ¿qué estoy haciendo mal? no soy un estudiante de curso de milagros muy bueno debería estar feliz como Jesús no debería estar enojado o triste o culpable o celoso o cansado supuestamente tengo que estar feliz supuestamente tengo que estar feliz ¿qué estoy haciendo mal? ¿por qué no estoy feliz? y el Espíritu Santo dice no, 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 no estás haciendo nada mal tú oraste para la sanación la oscuridad está surgiendo para que la liberes entregála a mí no la analices no tratés de arreglarla no te desigualdá no te desigualdá no te desigualdá no te desigualdá qué es esta oscuridad y tú oraste por la sanación dámela a mí pide un milagro estoy aquí lo voy a tomar muy rápidamente no puedo entrar en tu mente y buscar la oscuridad para destruir como en la Matrix el Espíritu Santo no es como un sentinel viniendo como Pac-Man para atraer tu oscuridad ok, estoy listo sacala no, el Espíritu Santo dice no ofrésemela a mí estoy aquí no voy a ir allí yo soy la luz tú eres el santo en entrenamiento tú necesitas dármela a mí y se va entonces Jesús nos dice cuando estamos tentados de enojarnos con alguien o culpar a alguien o poner el dedo a alguien primero primer paso en perdón traerlo a tu propia mente no culpes a las personas ni siquiera culpes al cuerpo ni siquiera puedes culpar tu propio cuerpo porque es una proyección no causa nada entonces traerlo a tu mente muy brevemente e inmediatamente entregamelo a mí no lo mantengas no lo analices no digas soy un mal estudiante del curso no, ahora no culpo a él pero me culpo a mí Jesús dice no, no es tú no, no son tus verdaderos pensamientos pero muy rápido entregaselo al Espíritu Santo entonces saca la proyección del mundo rápidamente entregásela al Espíritu y así es como aprendes como un santo en entrenamiento aprendes a hacer eso con todo cualquiera que seas tentado a culpar dices no, yo he hecho esto yo pensé esto y ahora quiero que se deshaga al entregártelo y si sos muy testadurudo muy orgulloso y quieres mantenerlo soy malo soy terrible si realmente eres testadurudo y no puedes dárselo al Espíritu encuentra un amigo alguien que amas alguien que confías y siéntate con él y dices necesito hablar tengo una pesadez necesito decírselo a alguien porque si puedes decírselo a un amigo ese es el primer paso en decir que estás preparado a dárselo al Espíritu Santo es un símbolo algunos de ustedes saben en la iglesia católica el sacerdote se sienta en un confesionario y supuestamente tienes que ir y confesar tus pecados ese es el verdadero significado de la confesión no lo mantengas no te lo aferres a ella adentro no lo empujes hacia abajo confiésalo para liberarlo no lo confieses como un ritual cada semana oh perdónme Padre yo he pecado no me llamé a mi madre cuando ella quería tener la cena y ella se enojó conmigo y yo le dije algunas cosas perdóname Padre perdóname Padre y luego la próxima semana es otra cosa no, es la práctica de darse al Espíritu Santo eso es lo que significa la verdadera confesión no para hacer un ritual oh, falté la confesión esta semana oh, ahora tengo dos para hacer más pecados que tengo que hablar oh, quizás tampoco voy a la semana que viene voy a esperar hasta que haya otro sacerdote que haya otro sacerdote que no haya escuchado las veces pasadas no, no juegues estos juegos simplemente entregues a su lado al Espíritu Santo ok, bueno, por qué no lo abrimos ¿tenemos nuestro micrófono? ahí vamos ahí vamos hola, buenas tardes hola mi pregunta va relacionada justo con esto último mi pregunta va relacionada justo con esto último si hay algún como proceso en donde primero permites que esta emociones culpa surja lo sueltas pero si si hay un proceso que que se pueda palpar va a haber resistencia va a haber miedo va a haber confianza va a haber confianza va a haber fe si hay como pasos que se puedan observar algunos pasos que se pueden observar bueno yo sé que las personas encuentran esta liberación hacia el Espíritu Santo muy difícil entonces cuando yo estaba en la universidad en el colegio de graduado yo estaba estudiando psicología y un día le pregunté a Jesús y yo le dije necesito un poco más de contexto ¿qué es lo que está sucediendo en mi mente? porque a veces tengo mucha resistencia a entregárselo al Espíritu Santo y cuando yo era un chico me gustaba dibujar y estaba coloreando me gustan los diagramas y los mapas entonces le dije a Jesús ¿puedes darme un mapa de la mente? y dijo seguro entonces dibujé un mapa y él apuntó los diferentes niveles les dio nombres decía este nivel causa este nivel y este nivel causa este nivel y en el medio estaba el deseo o la oración este es tu altar este es donde el poder se encuentra si quieres despertarte si eso es lo único que quieres va a influenciar todos los otros niveles porque tu mente es tan poderosa entonces explicó el mapa y luego me dio un proceso para utilizar el mapa yo le dije gracias eso me va a ahorrar miles de años entonces yo puse el proceso en un papel un proceso de doce pasos de perdón donde fue una planilla de trabajo yo lo completaba cuando percibía con mis ojos esta escena yo siento estas emociones yo estoy pensando estos pensamientos debo creer esta idea en el autoconcepto y debo tener expectativas y debo tener expectativas que proyecto en la escena que me estaban disgustando cuando no se volvieron verdad pero el problema no fue que sucedió en el mundo era mi expectativa y mi autoconcepto falso así que hice un proceso de doce pasos para la sanación así que hice un proceso de doce pasos para la sanación y yo lo llené 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 cada vez que estaba disgustado lo completaba y luego en un punto empecé a poner este diagrama en esta planilla de trabajo en libros que estaba escribiendo porque era de gran utilidad y luego se empezó a desarrollar en una página de Facebook tomaron todo mi proceso y lo pusieron en una página de Facebook que se llama Spiri en la que las personas pueden ir y escribir un mensaje tengo problemas con mi marido ahora estoy muy disgustado con él porque tiene bajo y tiene rojo en la carpeta porque tiene bajo en la alfombra y yo tengo que ahora limpiar la alfombra y estoy enojada escribes y Spiri dice ah está bien ¿cómo te sientes? estoy enojada lo escribes háblame un poco más de eso estoy enojada porque entonces pusieron el proceso en un robot un robot que es corto para robot hicieron un robot hicieron un robot y lo pusieron en Facebook y lo pusieron en Facebook incluso si estoy en la cama dormiendo las personas están escribiendo de todo el mundo y el robot está ayudándolos a ir atrás del proceso entonces lo desarrollamos en una aplicación que puedes descargar por gratis en tu teléfono entonces abres el app voy a ver si lo puedo encontrar no sé si lo tengo no sé si lo tengo en este teléfono es un teléfono nuevo ahí está ok, ahí está Slava tiene Slava ahora está en el teléfono está en Facebook todavía está en Facebook en inglés y en español y eso es y cuando yo estoy ahí entonces puedo hablar español fluido entonces vas a la aplicación y la abres y hay una pregunta allí y dice ¿cómo te sientes? va directo primero a cómo te sientes y luego cuando respondes empiezas a trabajar en ello debajo en tu mente y hacia el perdón y ahora incluso tenemos una página de web que tiene películas ejercicios todo tipo de enseñanzas te devuelvo a este y se llama Spiri.ai S-P-I-R-I punto A-I y hasta ahora fue creado en inglés pero estamos trabajando ahora en crearlo en español estamos trabajando muy duro en crearlo en español así que puedes ver que las herramientas son muchas y realmente lo único que se requiere es tu voluntad algunas personas le gusta el papel le gusta ver el mapa en un libro hacer ejercicios sacar el pincel hacerlo de esa manera algunas personas le gusta el Facebook algunas personas le gustan la aplicación y cuanto más lo haces lo internalizas así que ponen atención a cómo se sienten y inmediatamente empiezan el proceso del perdón así que internalizas el proceso del perdón luego ya no necesitas la aplicación no necesitas el mapa porque tienes el contexto y tienes la voluntad y comienzas a practicar y te sientas mejor y dices wow esto realmente funciona y eso es como funciona gracias gracias tengo una pregunta ¿a qué horas yo empecé a soñar? ¿a qué hora yo empecé a soñar? en este sueño ilusorio la otra pregunta es cuando decimos siento de lo más profundo de mi corazón es algo diferente a mi pensamiento o sea la mente ¿o es la mente y el corazón juntos desde la conciencia? ¿o es la mente y el corazón juntos en la conciencia? la otra es algo muy gracioso el día que estaba haciendo la lista lo que tenía que traer luego me puse a pensar o llegó el Espíritu Santo y escribí una canción en el papelito de la lista cuando ahora comentan que podemos recibir canciones esta fue lo que yo escribí Espíritu Santo yo quiero ver un mundo diferente yo quiero yo quiero ver un mundo que no estaba aquí en mi mente yo quiero ver un mundo donde solo existe amor yo quiero ver un mundo donde solo existe Dios eso fue lo que escribí y lo quería compartir bueno para responder la primera pregunta hay solo un momento y el único tiempo certero que responde tu pregunta es yo estoy soñando ahora cuando preguntas cuándo comenzó el sueño la respuesta más certera que te puedo dar es yo estoy soñando ahora en la verdad el tiempo no existe pero en este momento es el punto del poder Eckhart Tolle habla sobre esto Byron Katie habla sobre esto yo hablo sobre esto Ramana habla sobre esto Jesús habla sobre esto este momento es el momento nunca puedes encontrar una respuesta acerca de nada en el pasado porque es una proyección y el futuro también es una proyección entonces nunca vas a encontrar una respuesta con significado en el futuro la salvación es inmediata y todo lo que Jesús quiere es que aceptes completamente de yo estoy soñando ahora esa es la puerta a el sueño feliz de hecho ese es el sueño feliz entonces yo puedo decir con honestidad yo estoy soñando ahora con confianza y certeza la segunda pregunta el corazón y la mente son de hecho uno es simplemente dos formas de hablar de la vastidad del corazón divino o la mente divina parece ser que en este mundo el corazón es llamado deseo y el corazón parece desear muchas cosas pero ese no es el verdadero corazón porque el corazón vive en Dios y la mente está en Dios también puedes decir comparto la mente de Cristo el cual comparte la mente de Cristo el cual comparte la mente de Cristo el cual comparte el corazón de Cristo el cual comparte el corazón de Dios esta mente y corazón no pueden ser divididos no pueden ser quebrados en pedazos el ego es la creencia en que pueden pero el ego no es real entonces en realidad todo es uno cuando le dices a alguien siento tu corazón realmente estás diciendo siento el amor cuando le dices a alguien nuestras mentes son una compartimos la misma mente eso es como decir compartimos el mismo corazón entonces al final todas estas palabras llevan a una experiencia de unidad en donde estás seguro que todo está conectado nada está desconectado nada está fragmentado nada está quebrado es como si tuvieras un espejo grande y sacaras un clavo y vas al espejo y empujas más fuerte y más fuerte con este clavo hasta que finalmente el espejo se empieza a quebrar ese es el ego un punto de presión que parece fragmentar el espejo en muchos pedazos Jesús dice no es simplemente un espejo puedes ver todo el espejo sin quebraduras simplemente reflejando la luz y luego en algún punto te fusionas con el espejo y tú eres la luz ni siquiera hay un espejo ni siquiera hay un espejo pero primero tienes que ver el espejo limpio tienes que ver el Cristo reflejado en todos tus hermanos y hermanas y cuenta que ese clavo y esa quebradura nunca sucedió es imposible y luego ¿cuál es la tercera pregunta? no, no fue una pregunta no fue una canción fue una canción una canción hermosa es por eso no podía pensar de una tercera pregunta no había una perdón dije la la mente y el corazón the mind and the heart y eso viene a ser gracias la mente y el corazón the mind and the heart es es la conciencia es la conciencia cuando the mind and the heart are pure cuando el corazón y la mente son puras that transcend eso transciende la conciencia entonces la conciencia es como el espejo quebrado tiene muchos pedazos pero estás entrenando al espejo a las quebraduras al espejo a volverse una algunos de ustedes pueden recordar la película La Matrix la primera la primera donde Neo está sentado y ponen todo un equipo alrededor de él y hay un espejo y el espejo está quebrado pero cuando él va para acercarse al espejo todas las quebraduras desaparecen y luego toca el espejo y se vuelve pegajoso y se le pega al dedo y Morpheus le está diciendo ¿alguna vez tuviste un sueño que parecía tan real que no podías diferenciar que era un sueño? le está diciendo que tus cinco sentidos nunca te han dicho nada correctamente le está diciendo que tus cinco sentidos nunca te dijeron nada de forma correcta ahí tiene que haber una clave la mente es una el corazón es uno el ego es muchos entonces tienes cinco sentidos un corazón una mente pero los cinco sentidos son parte del ego y por eso parece ser tan difícil despertar porque el ego está usando los cinco sentidos para engañarte para creas que estás en el tiempo y el espacio en vez de viviendo en la mente de Dios entonces es por eso que cuando perdonamos tenemos una experiencia de completa quietud que es mucho más allá de los cinco sentidos y entonces ya no confías más en tus cinco sentidos ¿cuál es la primera lección del curso de milagros? nada de lo que veo significa nada ¿cuál es la segunda lección? yo le doy a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí entonces puedes ver que estas lecciones son un muy buen entrenamiento mental y hay personas que me preguntan ¿cómo se supone que debo meditar? ¿debo usar yoga visualizaciones transcendental meditación kriya yoga yo le digo no, no la lección es la lección que es el manual de Jesús es en realidad un manual para la meditación y si utilizas solo el libro esa es tu práctica de meditación a veces tus ojos están abiertos a veces están cerrados es todo práctica para tu mente es todo acerca de entrenar tu mente ¿cuál es la otra pregunta? otra pregunta yo he estado pensando el curso de milagros no existe el curso de milagros no existe es una experiencia es una experiencia sí, el libro es parte de la proyección una vez escuché a un estudiante decir ¿por qué ponerlo en un libro en palabras? ¿por qué no puedes traer la corrección directa a mi corazón? y hacer que el libro sea innecesario porque hace mucho tiempo leer el libro y practicar los ejercicios y en realidad eso es lo que sucedió el Espíritu Santo puso la solución donde el problema estaba y eso es en la mente que cree que está dividida y luego la proyección y luego la proyección de ese split es el mundo entonces la respuesta le fue dada a la mente tan pronto la separación sucedió no es como que el ego sucedió y Dios dijo ¡oh no! ¡I lost my baby! ¡Quick! ¡I'm going to invent! ¡I'm going to invent the Holy Spirit! ¡Quick! ¡Holy Spirit! ¡Fly! ¡As fast as you can! ¡Get over there! ¡Ah! No, no! The Holy Spirit came into being as soon simultaneously when the belief in separation happened it wasn't even ¡pum! ¡No fue ni siquiera ¡pum! It was ¡pum! The Holy Spirit was like I got it I got it told God just forget about it I got it but God God doesn't have an awareness of separation God doesn't even know about this world doesn't know about human beings or butterflies and roses God is love love knows love spirit knows spirit perfection knows perfection so as I said at the very beginning of this talk God is just God love is just love and nothing changes you can't ever lose it God didn't go anywhere but in your mind if you believe in the ego that's the belief in self-attack that's where the correction is in the mind the question isn't in the book I've had people that just they worship the book they sleep with the book they put the book near their head at night osmosis they tell me I'm just I'm just gonna take it all in there that's not really what the course is saying it's saying read the book practice the book it never says sleep with the book or put it on your head or under your pillow I don't know it's because the correction is in the mind and you have to be willing to do the mind training for me it seemed to involve lots of travel around and around the world travel is a good symbol to let go of your expectations you know every day it's a new day new people new currencies new languages it's just you have to hang on with Jesus because okay I'm a miracle worker but but then you start to get more confident like yeah this is kind of fun this is good not being in control and just trusting and listening and following but there are other ways and so travel was helpful for me reading the book was helpful practicing but it can go in different ways you know there's no specific way that it has to go but if you're willing to just pray and just say I need help and I'll follow my intuition you don't even have to call the Holy Spirit I'm going to follow my intuition or follow my heart and I will come into complete happiness and complete freedom and I just also want to say that's why because yesterday I think I heard someone's prayer is I want to forgive it all just just say that any judgments all of it every little part of the ego I want to just forgive it all and can I do that and then just be free and that's that's the answer because the Spirit has done it that's why you know when Jesus says in the course that Holy Spirit is God's answer to the ego and when I read that I thought practically that means Holy Spirit is the answer to every problem I perceive so in that way that's actually comes back to how to forgive entonces de esa forma todo vuelve a como perdonar and how to practically live this life como vivir de forma práctica esta vida it's like all the problems that we seem to perceive in our mind the answer is already given and it is to train the mind to keep choosing the same answer the form will take different forms but the forgiveness and the choice is in the mind and also remember that the truth is not a book I've had people come to me and say well I read the Bible but I'm glad I found the course because now I found the truth no nada the truth is not a book the truth is not a theology it's not a collection of words truth can only be experienced it cannot be described it cannot be explained it's an experience that transcends the words now for those that are like scholars of the Bible now there's even scholars of the course they memorize every word and they talk about the course it's an experience what good are the words if you're not happy what good would the words be if you're not peaceful and joyful so prayer is the mechanism of miracles the course is a book now let me use one more example the course teaches over and over bring the illusions in your mind to the light of truth in your mind or the short version you must bring you must bring the illusions to the truth you cannot bring the truth into the illusions you cannot bring you cannot bring the light into the darkness you must bring the darkness to the light and then the darkness will disappear that's what the Bible that's what the Bible meant when it said perfect love cast out fear so when we see a book a course of miracles and someone says I finally found the truth no you cannot bring the light into a book but the book can help you release the illusions in your mind and help you get good at giving it to the Holy Spirit what's another example when Jesus says don't ask the Holy Spirit to heal the body the body is an image it's a projection and Jesus has already said don't try to bring the truth into an illusion you can say help Holy Spirit heal my body heal my body help me help me help me Jesus the Holy Spirit does not hear those prayers the Holy Spirit has told you I have told you repeatedly bring your illusions of beliefs to the light of the Holy Spirit in your mind because if you try to heal the body you're trying to bring the light into the body but it's a projection it would be like you go to a movie theater and you're watching a movie one of the characters seem to get sick you're saying oh no Julia Roberts her character she's getting pale she's coughing sneezing maybe she's getting corona no 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 Jesus Holy Spirit please please how many times do I have to tell you don't try to bring the truth into the illusion with a light into the projection the reason you're seeing these characters they're all shadows that are blocking the light I said that yesterday the ego people the world to traffic in guilt remember that from last night why would I look to the people for the healing if they're trafficking in the guilt go look inside the kingdom of heaven is within you whether you call it a heart or mind Jesus doesn't care go to the light within now there are different spin-offs of the course and miracles different teachings philosophies they're all just symbols but the course is very clear you don't try to bring the light into the darkness sometimes they say you must embrace the darkness how can you embrace an illusion how can you embrace an illusion no 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 you need to release the illusion to the light sometimes they say you need to be the perfect embodiment of God's love the problem is God is love and God didn't create the body so you can never be an embodiment of Christ they'll say what about Jesus well he was so surrendered in mind he gave up all the concepts so the Holy Spirit could use the puppet but the Holy Spirit didn't go inside the puppet just moving the strings and therefore you cannot ever be an embodiment of love but you can practice those lessons I am not a body I am free because I am still as God created me so we're not when we say embodiment there are many wonderful teachers that say be an embodiment of God how do you interpret that be a demonstration let your life be a demonstration of peace love joy you can think of that word demonstration the ego made the form the Holy Spirit uses the form to demonstrate what is beyond the form so you see how that clarifies things otherwise you may start having some crazy ideas many years ago I met a woman a friend named Melissa and she was in like the manifesting stage like the secret or law of attraction she was manifesting everything money cars houses jewelry she was manifesting more than Sai Baba just so much and so I said no it's good good you're starting to see how powerful your mind is and then she told me that she and her girlfriend had a special gift they could manifest anything with the power of their mind and they said they had a special function they said what is your special function we are going to bring the kingdom of heaven to earth to bring the kingdom of heaven to earth oh nothing nothing they're like what look there's a god room and there's a man see what I've done already I'm just beginning I said no no you cannot bring the truth into the illusion manifesting is an illusion I teach the impossibility of manifesting so nobody comes to listen to me because everybody wants to manifest David help me manifest my soulmate a million dollars I want a perfect partner no 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 that's not what Jesus wants you to be happy eternally happy beyond the images remember your spirit this manifestation is just showing you you have a powerful mind but the real question is what are you going to use your mind for making up new fantasies playing with the images rearranging the images or happy dream eternal life that's the choice do you want the happy dream and eternal life or do you want to use your mind which is very powerful to play around with the images that's what it comes down to ok it's lunch time onward gracias te amo mucho 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 mucho